Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hombre rico, hombre pobre Era una serie que, bueno, recuerdo que desde que era pequeño La veíamos en casa y bueno, mucha gente Era una serie famosa de televisión Seguro que muchos de vosotros la conocéis ¿Quién no es rico en algo? Y pobre en algo, dentro de su pobreza o su riqueza Quizá lo que sí hemos construido es una sociedad En la que la única riqueza que vemos es quizá El dinero, las posesiones, el materialismo Un diablo como cuentan todas las historias Que no se sacia nunca Un diablo que, como le sucede a todo el mundo hoy en día Siempre quiere más Un trabajador de una minería Un pescador, un agricultor Siempre intenta De alguna manera incluso A ver si puede ganar un poco más que su compañero A ver si lo hacen encargado Sube y gana más que sus compañeros Ese niño De un barrio pobre Que sueña con que le regalen Un balón de reglamento Y que se hace un futbolista famoso Y gana mil millones Pero quiere dos mil Y de que le dan dos mil Quiere cuatro mil Nunca Tiene bastante Al igual Ese empresario Que quiere ser el Empresario mayor del mundo El hombre más rico del mundo El más poderoso Lo que quieren quizá Los verdaderos poderosos Esos que no van subiendo Sino que Están instalados Y que quieren Que los hombres más poderosos del mundo Sigan siendo ellos Ya digo que nadie tiene Quizá Eso La auténtica riqueza O casi nadie Decía Periandro Que era Bueno Un antiguo Sabio De estos que os menciono Que más vale Pobre Vivir pobre Que miserable Pero ya digo que Incluso La gente más pobre Hoy en día El problema está en que Estamos en esa sociedad Donde quizá Fabrica miserables Gente que Tiene miedo a No tener suficiente Por si pasa algo Y Quiere tener Reservas para eso Para siempre Si puede ser para eso Para todos los suyos La abundancia Hizo pobre Al hombre Eso Lo dijo Ovidio Más o menos Él lo dijo Me parece La abundancia Me hizo pobre Pero en realidad Cuanta más abundancia Tengas Mayores Lo que quieres Lo que quieres Ya sabes El que tiene uno Quiere dos Aspira a dos pesetas A dos euros A dos dólares El que Tiene dos mil millones Aspira A cuatro mil millones Nunca tienes bastante Ya digo Ya digo Que la abundancia Hizo pobre A Ovidio Y quizá Hay que mirar Que cuanto Más llenos Estemos De posesiones Menos hueco Queda Para eso Para el amor Ese amor Y ese sueño Esa ilusión Que tenía Ese niño Que quería Ese valor Y que quizá Ya con mucha más Maldad y malicia Eso Que ha sido Lo que lo ha nutrido Quizá De la sociedad Pues Su sueño Ya No es ese balón Su sueño es Ser el mejor Tener Si puede ser Más que nadie Ser Más que nadie Pero ya digo Que quizá La auténtica riqueza Muchas veces Está En el conocimiento O quizá Muchas veces Quizá Siempre Si eres consciente De todo aquello Que tienes Conocimiento La conciencia Es el conocimiento Si tú eres Consciente De todo aquello Que tienes Que tienes Si cada vez Que ves A alguien Que eso Le falta algo Que tú no tienes Ves que eres rico En algo Y centras tu atención En esa riqueza Que a uno U otro nivel Todos tenemos Quizá Quizá Eso Empiece a Dejar de A ver Pobres Pasa como Los ignorantes ¿Quién no es Ignorante En algo? El conocimiento Quitaría la pobreza Eso Y la ignorancia Daros cuenta Que incluso Los que más Tienen Ya digo Quizá Ovidio dijo Que La abundancia Lo hizo pobre Pero yo Añadiría Que También le quitó La libertad Porque Quien tiene mucho Es presa O está preso De su hueso De su miedo A perderlo Incluso Como os digo Sigue teniendo Las mismas ansias De tener Siempre Más Quizá Un mundo Como Narraba Cervantes En su Quijote Y ponían boca Eso De aquel Quijote Ese mundo Que nos puede dar A todos Más que Suficiente Más que lo necesario A todos Si todos Vivimos Eso En completa Armonía En completa Unión con la naturaleza Y con todos Los demás Ya digo Aquel Paraíso Narrado por Cervantes Donde Todos éramos Inmensamente ricos Porque No existía No existía Ni lo tuyo Ni lo mío Nada Ni nadie Era de nadie Y al mismo tiempo Todos Eran de todos El mundo era mío El mundo entero También era tuyo Y quizá también Con ello Todos sus conocimientos Todos sus conocimientos Todos a su magia Y todos Esos sueños Que quizá Educándonos en La verdadera Sabiduría Desde que somos pequeños Educándonos en La empatía En lugar de En simpatía Y antipatía Por unos Por otros Quizá consigamos Que El mundo Exista Pero Sin pobres Ni ricos Sin malos Ni buenos Porque daros cuenta Que La mayoría De Las maldades Humanas Vienen por eso Por la avaricia Por querer tener más Por ser el El mayor El amo del mundo Las guerras Los reyes De toda la historia Por He dicho De todas Eso Ambicionar Poseer más Tener el control Sobre más territorio Sobre su gente Sobre sus recursos Ya digo Pero Aquellos que todo Lo material Lo pueden conseguir Unos problemas Para ellos ¿Con qué sueñan? ¿Son ricos En algo más Que En posesiones? Quizá Esos Poquitos Sí Son ricos Y libres Porque quizá Tienen el Auténtico Conocimiento De lo que Pueden Llegar a tener O de lo que Ya tienen Los demás Pues eso Muchachos A seguir peleando Por si eres más rico Que tu vecino Eso Que tiene un trabajo Que gana Mil euros Y tú ganas Mil cien El que Futbolista Que gana Mil millones Si le suben A su compañero A ochocientos Y ganaba A quinientos Pues él quiere También que le suban A mil quinientos Esto es lo que hay Muchachos La riqueza Y la pobreza La sembramos Entre todos Si queremos Sembrar un mundo Donde haya Abundancia De la que te hace rico Hay que ponerse manos A la obra Cada uno Empezando a mirar Desde dentro Su auténtica riqueza Pensar en aquello Que A otros les falta Son pobres en eso Y ver que nosotros Somos riquísimos Empieza Empieza a equiparar Las cosas Por los que Bueno Son ricos En Una u otra cosa Y bueno muchachos Yo creo que Esto es Una forma De Empezar A ver Como os cuento En muchos vídeos Que El universo Está dentro De nosotros Todo Lo tienes tú Lo tienes que buscar Fuera Nadie Ni nada Va a hacer Por ti mismo Lo que tú mismo No quieres hacer Si quieres Ser rico Céntrate En mirar En aquello En lo que eres rico Y bueno Intenta mejorar Pero eso Con todos Porque un mundo Donde todos seamos felices Nadie carezca de nada Pues eso Se acabará La aparicia Porque Ya tendrás suficiente Se acabará Mucho del mal Que hay en el mundo Que nos hace pobres A muchos niveles A nivel material Y sobre todo A nivel de espíritu Y a nivel de corazón Y bueno muchachos Ya Creo que hemos hecho Un ratillo Y lo que os cuento siempre Que somos uno Que soy otro tú Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo